Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy Mio Viri y estamos en otro capítulo más de Dragon Dogma de Adaisen y vamos a ir a dejar hoy a este chico que está por aquí. Bueno, ya exploramos todo el castillo, encontramos varias cositas, atacamos varios puntos. Tengo que buscar la salida hacia dónde. Vemos el barrio bajo, el barrio alto, ahora no sabemos a dónde, a la mierda, hasta dónde tenemos que ir. A ver cómo estamos. Tenemos que llevar al tipo ese y vamos a ver si lo va a llegar en el... No sé, puede resultar bastante complicado. En el proceso hacemos alguna otra cosa. No marcada sería genial. Señor, vamos. Cuando seamos que pasa... Cuando seamos que pasa... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La guerra no ha sido obsesante a este lugar. La ciudad tiene toda una amenaza. Eso hará una base agradable para nuestro asistencia. Los monstruos pueden caer en día o en día, incluso en la oscuridad de Gran Sorin. ¡Suscríbete a las ruedas y nos vamos a encontrar los monstruos de risco! ¡Suscríbete a las ruedas y nos vamos a encontrar los monstruos! Parece que todas las ruedas necesitan Gran Sorin. ¡Suscríbete a las ruedas y nos vamos a encontrar los monstruos. ¡Suscríbete a las ruedas y nos vamos a encontrar los monstruos! ¡Suscríbete a las ruedas y nos vamos a encontrar los monstruos de risco! ¡Suscríbete a las ruedas y nos vamos a encontrarlos! ¡Vale! ¡Suscríbete al hiemo! ¡Suscríbete al hiemo! ¡Muy bien! Necesitamos conseguir dinero para mejorar nuestra ¡Está bien! ¡Ay, cabrón! ¡Muy bien! Estoy apartando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es el goblín? ¿Qué haces aquí? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Fuera su madre el flaco Sabía vos 21 muertes Confirmadas Por querer ir a matar al Como se llama al blujo No lo veo difícil, pero sí. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Ahí sí. Tienes bolita. ¿Cómo la bajamos? No sé, pero se va. Me descanteo. Ya, la serpiente. ¿Has dicho algo, mi hace? ¿ has dicho algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Recuerda el ladrón. Tenemos la puerta abierta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y pues voy a tener que cancelar esa misión porque... Ah, mire. Poder, no, mergueso, hasta atrás. Mi intención es cortarse la ubicación fuerte de la zona. Bueno, no, no pasa nada, lo estamos juntos. No, 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 no. I love this guy. I love it, too. It's alright there, bruh. I love it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde tengo que llevar a este pollo? ¡Burro! ¡Hasta allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único malo aquí es el cansancio. ¿Sigues ahí? No, 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 no. No nos conseguimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Vamos. ¡Suscríbete! Mira, no había visto que tenía uno detrás. ¡Suscríbete! Así ya se ve todavía el nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Bres Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Bienvenido 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 La gran estructura A ver si Ah podemos aventurarnos Bienvenido 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 Unos como este son cruciales en guardar la capital de los monstruos Unos Unos es un descanso un descanso un descanso un descanso un descanso chet ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Salvos o pequeña. ¡Any 있어! ¡Gracias! 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 ¡A su madre! ¡Reventó la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 Serpiente Un gaviot Tipo reino redondo Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Seguirá esta carretera al norte y vamos a caer a Gran Soren Esa es la gran estructura Un castillo de camino quizás Gran Soren me falta un Borilón La madre para dar dolor de cabeza Arzan un huevo en morir Tipo reino redondo Dice Gostaria de ayuda ¿Qué? No entendí Si hablas ingles español Fue una broma para joder Streamlabs Dice Oh gracias por el follow Que fue reino bienvenido Monte barmanito Monte barmanito Gracias por el follow Ayuda muchísimo Cuidado ¡Atenido! 14 ¡Atenida! 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 mátala voy a tirar la pendeja la inteligencia es trianfarer bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol como va eso es trianfarer bien el juego a veces no se me deja mucho no se ve ni madre cuando está inspirada la pendeja toma el tp si me está haciendo falta muchísimo no puedo correr como que esta idiota un fiende con una mujer jim no 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 El arma es tuyo. Está dentro del rango de nuestra cera. La fuerza en números ha surgido. ¡No! Los Hobbys van a disparar a todos los niños. ¡No! 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 ¡ o alguna no creo que haya nada porque es un poco como es de noche es una noche que los atrae o lamenté la espalda ay pendejo lo vi que se metió pero no pensé que me fuera a saltar o no 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 lo que si me gusta es que los monos recogen si tu no recogen no hay pedo dale si se lo recogen y 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 Yo sabía que había no muertos, ¿no? Estos son de misión. Guerreros no muertos. Ah, tengo guerreros, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Genial. No, no, no. Tiene que ser guerreros. Con Gran Sauron como base, deberíamos poder viajar incluso más. A Walking Dead, ahí. A Walking Dead. Genial. No, no, no. Quiero seguirla, la verdad. No me ha dejado tanto, pero... ¿La gente? En realidad. En realidad, los humanos tienen mucho expresión. Ya, pero tranquilos. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. ¿Eventrano, por supuesto? Obviamente. Los que creería, los que hicieron la gente. Si eso es verdad, se va a necesidad de quedarse. Lo que me preguntaba es que tengas. Si, si... Solo necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!